Bueno, este fin de semana, el sábado 30 de agosto, el último sábado de agosto, se celebró el Campeonato de Asturias de Piragüismo de Producción Individual y por Clus. Y por Clus quedamos un cuarto puesto y luego por individual quedamos Lucía Valls, quedó primera campeona de Asturias en Benjamín, dama, y luego Martín en Prebenjamín quedó tercero de Asturias, medalla de bronce, y luego hubo un cuarto puesto infantil B, Verónica, y luego Lara Pérez también quedó en Alevines, damas, sexta, y luego Lucía Iglesias quedó sexta en K1 infantil B, y bueno, del club de piragüismo de los abuelos de Navi participaron 24 chavales, y yo creo que bueno, estuvo bien, y lo hicimos bastante bien, y yo creo que los resultados están, bueno, aceptables, hombre, siempre se puede pedir más y hacerlo mucho mejor, pero bueno, yo creo que está muy bien, y hay que seguir luchando, hoy estamos ahí, que es lo más importante de un club, mantenerse ahí arriba, que no es fácil. La regata empezó a las 10 de la mañana, y empezó a haber un poquitín de viento ya en la última prueba de los Benjamines, Prebenjamines, sobre las 12 y media, 1 menos cuarto, pero bueno, se celebró todo bien, perfecto, no hubo ningún problema, y todo perfecto, como siempre. Nos queda una prueba el 7 de septiembre, el domingo este, es una prueba de promoción que organizan los cuervos de Pravia, y Caja Rural en Pravia, y luego están los sironinos, los sironinos que es en el Sella, en Arriondas, pero bueno, vamos a ir a Pravia y nada más, ya terminamos en Pravia, el 7 de septiembre damos como finalizado ya la temporada, hasta sobre un mes, luego descansaremos sobre un mes, y luego sábados de mantenimiento. Por el verano, bueno, se hizo un curso de promoción, como llevamos durante 18 o 20 veranos haciendo la promoción de cursillos de iniciación al piragüismo, y bueno, fue este año, después de muchos años, este año yo creo que fue uno de los mejores años, nos entraron sobre 8 o 9 chicos, chicas y chicos, y yo creo que este año muy bien, ha salido muy bien todo, todo perfecto, todos los que nos ayudaron, y los palistas, y todo, yo creo que muy bien todo. El club va creciendo sobre piragüistes y palistas, y yo creo que para la temporada 2015 vamos a tener para competir sobre unos 30 o 35 palistas en el año, y luego entre palistas veteranos, senior y juveniles y todo, el club tendrá unas fichas sobre unos 40 palistas. Acaba la temporada, lo mejor que se pueda, que finalizamos este domingo, y ya preparando la próxima, y luego preparando también, como siempre, el campeonato de estudios de travesías para el año 2015. Gracias. 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 Gracias.